Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer, porque hemos probado en la clase anterior, un sensor, ¿vale? Me voy a meter en... Me voy a meter en... En bitblog, por si alguien no sabe meterse todavía. Luego documento, bitblog apps, voy a cambiar el nombre y voy a poner sensor de campo magnético. Voy a poner un texto, por si alguien no se entera que esto es un sensor de campo magnético. Vamos a ver, el campo magnético es un control que hay aquí, el móvil tiene que tener sensor de campo magnético. Por ejemplo, antes he puesto un sensor de aceleración y decía que no estaba disponible, lo cual me extraña. Y esto está aquí en sensor. Entonces, todo móvil, todo móvil, la mayoría tiene un sensor de campo magnético, ¿vale? Y el campo magnético, si me vengo aquí al código, tiene tres propiedades, que son, bueno, tiene cuatro. Bueno, tiene cinco, primero si está disponible, porque si no está disponible, puedo decir, no está disponible. El módulo, bueno, una fuerza, dependiendo del sistema de referencia, tiene tres componentes. De la X, la Y y la Z, no puedo cambiar las letras porque da igual. Entonces, el módulo es la suma de las tres, ¿vale? Y la X, la Y y la Z es la descomposición de las tres fuerzas, ¿vale? En cada eje, si la fuerza va para acá, una parte es para acá, otra parte es para allá y otra parte es para arriba. ¿Vale? Pues entonces te da las dos cosas, te da el módulo, entonces voy a empezar, no, venga, si esto está. Vamos a poner, este es un poquito largo, pero bueno, vamos a hacer texto. Texto 1, va a ser módulo. ¿Vale? Vamos a poner el módulo, no, aquí tiene que poner t módulo. Y dentro tiene que poner módulo. Tampoco, mal. Esto no se tiene que llamar t módulo, esto se puede llamar texto 2 si quieres. Porque no tiene información. Ahora, el módulo sí, si pongo una etiqueta, aquí, aquí quiero que salga el módulo, ¿vale? Entonces a esto sí le voy a llamar, le voy a poner un poquito más grande. A esto sí le voy a llamar t módulo. Y en principio no va a contener nada, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es, cuando cambie el campo magnético, pongo el texto de t módulo, texto, como, campo magnético 1, módulo. Ya está. ¿Ese es el programa? Digo, eso es. Lo cargo en el móvil. Me pone 53, 53, 53. Lo he puesto en el chico, lo podéis poner más grande. 53, 47, ¿vale? Pues, por ejemplo, vamos a acercarlo a la cabeza de alguien, a ver si... A mí me da un campo magnético. Mira, aquí pone 26 nada más, 27, 26. O sea que aquí me da un campo magnético que aquí. Pero si lo pongo encima de la torre, me pone 156. ¿Qué diferencias hay entre la cabeza de este alumno peinado y la torre? Porque la torre tiene 150 y la cabeza de la torre. Ni idea, ¿eh? Porque el cerebro, sí, funciona en la electricidad, pero no es tan alta como el ordenador. Y el ordenador, mira, aquí arriba de esta parte, el transformador. Y el transformador tiene una corriente eléctrica. De los 5 puentes, se transforma a 5 puentes. Entonces, cuando hay una corriente eléctrica, hay el electromagnético. Cuando hay una corriente eléctrica, porque el electromagnetismo es una fuerza nada más, hay corriente magnética. Hay fuerza magnética. Entonces, ahí se está transformando la electricidad, y una parte se convierte en fuerzas magnéticas. De los huesos del ángel. ¿Vale? ¿También lo que está haciendo? Bueno, ya. ¿Uno lo he podido hacer? ¿Qué os pasa, chicas? Quiero entrar a... ¿Por qué?